Mi nombre es Daniela Bustamante, soy arquitecta y presidenta de la Fundación Altura Patrimonio y hoy día hemos venido como Fundación ALMIM para este evento donde se conversa un poco respecto a otra dimensión de la astronomía que es el patrimonio. Tenemos al profesor Germán Hidalgo, hablándonos del Observatorio Guinness, tenemos al astrónomo Simón Ángel, hablándonos del Observatorio Poster y tenemos también a Andrea Mejías y Walter Max Mörbe, hablándonos del Observatorio OAL. Y lo interesante de esto es que la invitación que les hicimos era un poco a salir un poco de la dimensión más científica de los observatorios y más bien hablar de la dimensión más patrimonial, desde las comunidades, que en el fondo es donde el patrimonio toma sentido. También en esta ocasión firmamos un acuerdo de colaboración entre la Fundación Altura Patrimonio y el Museo Interactivo Mirador, lo cual nos tiene muy contentos como fundación porque de alguna manera nosotros partimos como personas naturales que tenían un interés por desarrollar estas temáticas y ahora para nosotros realmente poder llegar a esta instancia de colaborar con el BIM es realmente un gran hito para nuestra institución.